hola hola les doy la más cordial bienvenida a mi canal gracias por pasar por aquí por este tu canal tu amiga ellie hoy nos fuimos a rose a mirar todo lo nuevo que tienen a mirar para estar listas para estas graduaciones que vienen las que van a tener graduaciones pues para que se empiecen a preparar con tiempo yo soy una de ellas voy a tener una graduación de middle school en el secundario de mi hijo de 13 años así de que he estado yendo para prepararme para ver que encuentro algo bonito para ese día ropa para mí para mi hijo igual ustedes y se preparen con tiempo no 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 Gracias por ver el video. 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 Dios me los... Bye...